... Nos da una gran satisfacción ver en el día de hoy que lo hemos conseguido, que este pueblo lo ha conseguido, vemos un pueblo en las calles de Bilbo, vemos un pueblo que quiere a sus presos, que quiere a los presos políticos vascos en casa y estamos convencidos y convencidas de que lo vamos a conseguir, de que lo vamos a conseguir porque este pueblo así lo desea. Este pueblo lo va a conseguir por encima de todos los muros que quieran ponernos los gobiernos español y francés. Junto con ello, de parte de H. Bildu, quiero transmitir un gran y cálido abrazo para todas las personas, para todos los familiares, amigos y personas allegadas que hoy se han quedado sin visita, que hoy no han podido ver a sus familiares, a los presos políticos vascos. Un saludo y un abrazo enorme para todos ellos. Esquerca. ¡Gracias!